¿Qué es lo que nos cuesta en primera persona? ¿Qué es lo que nos cuesta en la calle, en nuestra escuela conectada con el mundo de las organizaciones? Siempre si era una experiencia fecunda podría llevar a la academia ámbitos que usualmente no la frecuentan, en este caso una organización como Osura. Pero nos concentrábamos sobre todo en la argumentación, en las opiniones y las ideas de las personas, que son las ideas que se encuentran consignadas en el libro. De inventarios milenarios. Por tanto, somos responsables hoy y mañana, tanto de custodiar saberes como de adaptar nuestras ideas y comportamientos en clave colectiva, juntos.